Gracias a Dios por esta tarde Padre Santo, gracias por la familia, gracias Señor por la naturaleza, amado Dios. Una oración, un clamor por la familia, por la naturaleza, por todos los seres vivos de esta tierra, por todas las personas enfermas Padre en esta tarde Señor. Visita los hospitales, las personas que tienen cáncer, SIDA, Padre Santo, que son tuberculosos, amado Jesucristo, por aquellos padres de familia sin empleo, por aquellos niños enfermos, por los encarcelados, por la persona desesperada Padre en esta tarde, rompe cadena Señor en el nombre de Jesús. También te pido por la naturaleza, por los animalitos, por los bosques, por los árboles, por el agua, por la tierra, por todos los verdes, por la pradera, ten misericordia Padre en esta tarde, amado Dios. Libera a Jesús la familia, los que están poseídos por el espíritu de la ambición, por aquellos que pelean por una herencia Padre Santo. Por los hermanos que no se hablan, por las familias que no se buscan, que solamente se ven en un velorio, en una vela, o en una desgracia que pase en la familia, amado Dios. Ten misericordia de los cinco continentes, por la paz del mundo, por la guerra entre Ucrania y Rusia, por la tercera guerra mundial, por los terremotos, por la lluvia, por todo lo que viene sobre la tierra, por las calamidades. Ten misericordia Padre de todos nosotros, en el nombre de Jesús. Ten misericordia de la humanidad Padre Santo. Cambia los corazones. Te pido por aquella gente que tiene en deuda, Padre Santo. Por la gente que sufren del cerebro. Tú me presentas un cerebro, Padre. Ten misericordia, amado Dios. Reprende todo espíritu, Padre, que se come el cerebro, Padre. Todos los gusanos del cerebro, amado Jesucristo. Ten misericordia de los fibromas. Quita Jesús todo espíritu de fibroma. Por los niños no nacidos, Padre, latantes Padres Santos, que están en el vientre de la madre, amado Jesucristo. Por los abortos, Padre Santo. Ten misericordia, Padre, en esta tarde, en el nombre de Jesús, de todos los abortos, Padre. Te pido por todo, Padre, en el nombre de Jesús. También por la red de comunicaciones, Señor. Por todo lo que se promueve en la red de comunicaciones, Padre Santo. Calma el corazón. Calma el impetuo, Padre, en el nombre de Jesús. Te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, Señor. Y te doy gracias en esta tarde, amado Dios. Porque tú eres santo y eres poderoso. Te alabamos y te bendecimos. Por las personas que están encarceladas. Por las personas que son secuestradas. Por los niños que son secuestrados. Por los niños que son despojados de su cuerpo. Para darle vida a otros que están muriendo. Por aquellos que son vendidos, Padre Santo. Para quitarle sus órganos, Señor. Ten misericordia a todos los secuestros. Todas las violaciones, Padre Santo. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Una oración por el mundo, por la iglesia. Por los obispos, los sacerdotes. Por la irreverencia a la eucaritía, Padre. Por los sacerdotes. Por el Papa. Por todos los religiosos del mundo. Y todas las religiones, Padre. Para que nos unamos en oración, Padre. En este momento de crisis. Que estamos pasando en la humanidad. Bendito y alabado sea tu nombre. Te alabo, te bendigo y te glorifico, Padre. Porque tú eres santo y eres poderoso. Gloria y alabanza a ti, Señor. Amén, amén, amén. Bendito y alabado sea tu nombre.